¿Te gustaría aprender a hacer un nuevo tejido? Aquí tenemos una combinación de tejido que te va a encantar. Quédate hasta el final de la clase y disfrutarás el paso a paso. Recuerda que este es un curso gratis, así que te invito a suscribirte y a escribirme a nuestro whatsapp para participar. Los materiales que vamos a utilizar es hilo coreano. Este lo vamos a utilizar de 70 centímetros y uno de 1 metro 30 centímetros. Tomaremos otro hilo coreano de otro color y vamos a tomar 1 metro 30 centímetros. También utilizaremos balines plateados número 4 para la decoración. Solo tu canal de Aprende y Emprende te ofrece curso gratis interactivo, donde aprenderás Miyuki, bisutería y macramé. Acá tenemos el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central y lo doblaremos a la mitad. Uniremos las puntas y esta vamos a quemarla para colocarle un balín decorativo en las puntas, lo cual le dará ese toque original. Luego de tener las puntitas muy finitas, será mucho más fácil introducir los dos hilos en nuestro balín. Colocaremos los hilos del mismo largo y realizaremos un nudo simple y sencillo en las puntas para que no se vaya a salir nuestro balín. Apretamos y nos quedará así. Subimos el balín y ahora este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Utiliza la llama transparente o azul para que no les quede negro. El segundo nudo que realizarás es dejando la separación de 6 centímetros. De nudo a nudo, 6 centímetros de espacio. Así les debe quedar para el cierre corredizo. Este, como les mencioné, será nuestro hilo central, así que debemos tensarlo muy bien con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. Ahora vamos a tener un hilo de 1 metro 30, el de color lila, y también lo doblaremos a la mitad. Para encontrar la mitad rápido y fácil, unimos las puntas que nos queden del mismo largo y así tendremos la mitad exacta. La colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central teniendo el mismo largo de lado y lado. Y realizaré dos nudos alondra de lado y lado. El nudo alondra se conforma de dos nudos festón. El primer nudo festón es tomando el hilo del lado derecho, pasando por encima y rodeando solo el hilo central del lado derecho. Así que pasaremos por el medio para rodear solo el hilo central del lado derecho. Lo sacamos por este agujerito y apretamos nuestro primer nudo festón. Miren que rodeé el hilo central por encima y regresé hacia la derecha por debajo. El siguiente nudo es de forma contraria, por debajo y regreso hacia la derecha por encima del hilo, entrando por esta barriguita. Así, miren que entra por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Teniendo estos dos nudos podemos tener un nudo alondra. Miren, ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Haremos lo mismo del lado izquierdo. Primero rodearemos el hilo central del lado izquierdo, por encima, regresamos por debajo y sacamos por este agujerito. Apretamos. Ahora rodeamos el mismo hilo central del lado izquierdo por debajo. Regresamos por arriba hacia el lado izquierdo, entrando por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. Ya tenemos el nudo alondra en el lado izquierdo. De lado y lado tenemos un nudo alondra. Perfecto. Ahora tenemos el hilo de 1,30 m de color rojo. Unimos las puntas para encontrar la mitad y esta también la colocamos en la parte de abajo del hilo central. Y para asegurar este hilo al hilo central realizaré dos nudos planos. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo de los hilos centrales y saldrá por esta barriguita. Apretamos. El nudo plano para que quede derecho debemos alternar los hilos de lado y lado. Si este lo comenzamos con la derecha, el siguiente nudo plano lo comenzaré con la izquierda por encima. El de la derecha por debajo de los hilos centrales y saldrá por esta barriguita. Apretamos y ya tenemos dos nudos planos derecha y perfecto. Ahora tomaremos el hilo de color lila y rodearemos al hilo de color fucsia realizando un nudo alondra. Así. Vamos a tomar primero el del lado izquierdo. Rodeará al hilo de color fucsia por encima, regresamos por debajo y sacamos por esta barriguita. Apretamos y ahora el segundo nudo rodeando el mismo hilo de color fucsia por debajo. Y regresamos por encima del hilo de color fucsia entrando por esta barriguita. Así. Apretamos y ya tenemos un nudo alondra en el hilo de color fucsia del lado izquierdo. Haremos lo mismo para tener un nudo alondra en el color fucsia pero del lado derecho. Recuerda, el primer nudo siempre es rodeando por encima y regresamos por debajo sacando por esta barriguita. Apretamos y el segundo nudo siempre rodeamos el hilo por debajo y regresamos por encima entrando por la barriguita. Así podemos obtener un nudo alondra en el lado derecho. Es muy fácil y cada vez que lo practiques más se hará mucho más fácil para ti. Así que vamos a repetir el nudo plano. Recuerda, comenzamos con la derecha y el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos nuestro primer nudo y todos los nudos debes apretarlo con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor. Ahora el segundo nudo es con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo. Apretamos y ya tenemos dos nudos planos. Ahora tomaremos los hilos de lado y lado, los de color lila, y realizaremos un nudo alondra en el lado derecho y un nudo alondra en el lado izquierdo. Les debo recordar nuevamente que el nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno rodeando por encima y regresando por debajo, el otro rodeando por debajo y regresa por encima. Así tenemos el nudo alondra del lado izquierdo. Repetimos los mismos pasos para el lado derecho. Si eres principiante, observa detenidamente por donde entra, por donde sale el hilo, para que así vayas conociendo cada uno de los tejidos y puedas ponerlo en práctica para realizar los mejores tejidos y tú puedas emprender tu negocio. Realizar las mejores pulseras con los diseños más espectaculares. Luego de los dos nudos alondras de lado y lado, realizamos un nudo plano rodeando el hilo central. Así, este es el primer nudo plano, ahora vamos con el segundo, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Ya tenemos dos nudos planos. Repetimos el nudo alondra del lado izquierdo por encima, regreso por debajo. Apretamos. Ahora por debajo del hilo fucsia del lado izquierdo y regreso por encima, entrando por la barriguita. Y apretamos. Ya tenemos el nudo alondra en el lado izquierdo. Vamos con el lado derecho. Por encima del hilo fucsia del lado derecho, regreso por debajo y salgo por esta barriguita. Ahora, hacemos el segundo nudo, por debajo y regresamos por encima del hilo de color fucsia, entrando por esta barriguita. Apretamos y ya tenemos el nudo alondra de lado y lado. Ahora tomaremos los hilos de color fucsia y realizaremos dos nudos planos. Por encima el hilo de la derecha, por debajo el hilo de la izquierda. El segundo nudo, por encima del hilo de la izquierda y por debajo el hilo de la derecha. ¡Listo! Miren cómo está quedando nuestro espectacular diseño. Vamos a repetir estos pasos rápidamente hasta tener el largo que buscabas. ¿Qué largo debes hacer tu pulsera? Yo la voy a hacer de 16 centímetros. Sería una medida estándar. Pero si ustedes desean, pueden seguir haciendo el tejido hasta tener el largo que más le guste. Para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Para dama, una talla M o una talla estándar sería de 16 centímetros. ¡Sólo el tejido! La parte del cierre es aparte. Son los 6 centímetros que dejaremos al principio y al final de nuestra pulsera. Muy bien, vamos a hacer este tejido y observa detenidamente cómo lo realizamos para que tú puedas copiar paso a paso. Recuerda que este es un curso gratis, así que si quieres realizar los mejores diseños, suscríbete desde ya a nuestro canal. Este es el resultado de nuestro hermoso trabajo, un tejido original para llamar la atención de tus clientes. Al finalizar, realizamos dos nudos planos con los hilos de color lila para rodear todos los hilos. Así, apretamos muy bien este último nudo plano con los hilos de color lila para que podamos asegurar los hilos y así no se vaya a desarmar. Luego, el hilo, tanto de color lila como los de color es fucsia, debemos cortar y sellar. Listo, después de hacer un buen sello que no se despegue, este será el resultado. Para proteger este sello con los hilos centrales, realizaré un nudo simple y sencillo bien pegadito al tejido, bien apretado. Luego, cortamos a la mitad los hilos centrales y quemaremos las puntitas para que queden muy finitas estilo aguja y poder introducir un balín decorativo en las puntas, así como lo hicimos al principio. Listo, ahora dejaré una separación de 6 centímetros y realizaré un nudo simple y sencillo. El balín lo llevaremos hacia las puntas y así nos debe quedar. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para terminar nuestro proyecto. Miren lo fantástico se que se ve. El tejido es bastante original y es una combinación de dos tipos de tejido, de nudo plano y nudo alondra. ¿Qué te parece a ti? Puedes hacer una excelente combinación y utilizar los materiales que tengas disponible. Para el cierre, utilizaremos una hebra de 20 centímetros. Cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Doblaremos la puntita de la hebra de 20 centímetros y la ubicaremos encima de los hilos. Con el hilo más largo empezaremos a rodear todos los hilos, una vuelta al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo. Debemos apretar para que quede firme el tejido y la cantidad de vueltas que vayas a realizar, es dependiendo de tu gusto. Si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando terminemos, levantamos el bucle para que el hilo pase de abajo hacia arriba. Lo acomodamos y alamos el otro extremo, que está en el lado derecho, el más cortito, para cerrar el bucle. Apretamos bien y alamos los hilos para que quede firme nuestro tejido. Este tejido es reconocido como nudo franciscano. Ahora estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar. Recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Utiliza la llama transparente para que no te quede negro y verifica que no quede levantado ni despegado. Porque si no, debes volver a quemar. Muy bien, verificamos si desliza los hilos y vemos que desliza muy bien. Tenemos un resultado fascinante y me encantaría que ustedes lo pusieran en práctica. Y observarás por ti misma el hermoso resultado de esta pulsera muy original con la combinación de dos tejidos. Si te ha gustado este proyecto, por favor, regálame un me gusta. Recuerda que puedes compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades y también a grupos de macramé que les encanta este arte. Si decides aprender conmigo, te invito a nuestro curso gratis. Tendrás asesoría totalmente gratuita y recibirás todas las clases para que no te pierdas ninguna de ellas. Recuerda, suscríbete a nuestro canal. Esto es un paso muy importante que todas mis queridas arañitas deben hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!